Chile Entrena donde el director subrogante de Chile Deportes, Guido Mardones detalló las metas de esta iniciativa que fue recientemente anunciada por el presidente Piñera El programa está planificado de aquí al año 2014 la construcción de 30 polideportivos en todo el país y este es un llamado a que las instituciones especialmente las municipalidades que son las llamadas a la postulación tengan todos los antecedentes listos porque se entenderá que un proyecto de infraestructura en base a un prototipo tiene que tener todos los cálculos efectuados en relación a cuáles son las necesidades para poder postular y al mismo tiempo los antecedentes técnicos que se deben tener en este primer año ya la postulación está cerrada para el 2011 en el sentido de que ya se han postulado municipalidades en la región hay una municipalidad postulando que es la municipalidad de Cochrane pero como el plan contempla hasta el año 2014 la idea es que estén preparados en lo que significa la postulación que viene con los plazos del año 2012 dentro del primer semestre del año que viene El personero instó a los municipios de la región a informarse sobre este programa y a presentar proyectos para el año 2012 de manera de optar a los recursos para infraestructura deportiva en sus respectivas comunas finalmente indicó que la idea de Chile Entrena es poner en valor la actividad física como una acción permanente desde las personas sin importar su condición social ni edad y 유튜�bas a acción permanente desde las personas como una acción permanente desde las chr super Zuye Common que sea natural que viene tú como una acción é todo